La loca teoría de Aladín que dice que la película está situada en un futuro post-apocalíptico y no en un pasado como hemos creído todo este tiempo. ¿Pero será verdad? ¡Hello, we! Soy Annie Martínez y en esta ocasión les traigo una loca teoría de la película de Aladín. ¿Ustedes creen que es una película del futuro o del pasado? Si no lo saben, por eso estoy yo para contárselos. ¡Empecemos! Ok, empecemos diciendo que esta teoría está basada en la película animada de 1992. O sea, la que casi todos conocemos. Y se centra específicamente en el genio. Pues gran parte de los datos que se pudieran comprobar son gracias a él. Pero ahora, ¿por qué se cree que la película está situada en un futuro post-apocalíptico y no en un pasado? Pues bueno, de entrada déjenme decirles que en la película jamás se menciona una época específicamente exacta. Así que todos pudimos haber creído lo que sea. Pero el primer dato que nos hace pensar que es un futuro y no un pasado es cuando al inicio de la película aparece el narrador queriendo venderle objetos aparentemente de valor y antiguos a la audiencia. Y entre esos se muestra una freidora y un topper de plástico. Lo que eso significaría que pues es un futuro con cosas del pasado. Porque pues todas estas cosas son del presente. Entonces está medio extraño, ¿no? Porque imagínense, si se supone que la película está basada en la época antigua, pues de entrada ni siquiera existían todas esas cosas. Es bastante obvio. Otro dato es cuando Aladín se encuentra la lámpara, la talla y ¡boom! Libera al genio. Este sale todo emocionado y dice que lleva 10.000 años encerrado. Así que comienza a transformarse y en una de esas transformaciones se convierte en un hombre musculoso que hace referencia a Arnold Schwarzenegger. Un hombre que obviamente en un pasado no existía todavía. Además también utiliza un micrófono, una máquina tragamonedas, un letrero con luces neón y un auto. Lo que es algo extraño ya que todos esos objetos no existían en el pasado o en el tiempo que se supone que transcurre la película. Es por eso que empezaron a crear todas estas teorías que dicen que el genio fue liberado por última vez en los años 90. Y por eso lo que le muestra a Aladín es lo último que recuerda. ¡Oh my God! Entonces, si hacemos cálculos, él está diciendo que estuvo encerrado 10.000 años. Y si está recordando cosas de los años 90, quiere decir que la película está situada 10.000 años después de los años 90. Él está en el futuro. Ah, pero eso no es todo. Algunas personas no solo dicen que la película está basada en un futuro post-apocalíptico, sino que la única cultura que sobrevivió es árabe. Esto podría confirmarse debido a un videojuego que salió en 1993 de Aladín. En este juego, en el nivel 2, se debe de llevar a Aladín por el desierto. Pero durante el camino se pueden ver señales y carteles de tránsito, huesos, esqueletos humanos en la arena. Lo que daría a entender que algo terrible pasó y destruyó a gran parte de los seres humanos. Dejando solo algunos sobrevivientes que fueron obligados a comenzar desde cero. Y aquí viene lo confuso porque debido a esto pareciera que están viviendo en una época antigua. Entonces, ¿qué? A ver, veamos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, se dice que lo que destruyó a la humanidad fue una tercera guerra mundial. Entonces, seguimos hablando de un futuro. Hay muchas preguntas y la siguiente es, ¿de dónde sacaron que fue una tercera guerra mundial? Pues esto se cree porque en ese mismo videojuego, en otro nivel, hay una cueva por la que debe de pasar Aladín. Ahí se puede ver entre los cimientos los restos de una bomba nuclear. Así que posiblemente sucedió poco tiempo atrás. Está bueno el ingenio de todas estas personas, ¿eh? Yo ni estaba enterada que había un videojuego de Aladín. Pero así como hay personas que creen en estas teorías, hay personas que definitivamente dicen que no. Y empiezan a sacar todas estas referencias de contexto. Y dicen que hay una posible explicación. Las personas que no creen para nada en esto dicen que las referencias que el genio utiliza es porque él es un ser mágico y puede viajar al pasado, al futuro, si se le da la gana. Así que por eso conoce lo moderno y lo viejo. O sea, él conoce nuestro futuro. Así que para los que desmienten esta teoría, la película no está situada en el futuro. Y dicen que el videojuego simplemente fue adaptado en la época en la que fue lanzado. No hay más. Ambas partes tienen mucho sentido. Tanto los que dicen que está en el futuro, como los que dicen que nada que ver. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que la película está basada en el futuro o en el pasado? Yo les digo que el que podría tener todo el sentido del mundo no es para nada verdad. Porque los directores han desmentido esta teoría. Está bastante buena y yo se hubiera querido que sea real. Eso sí, lo que sí han confirmado los creadores y estoy segura que ustedes no sabían, es que el narrador que aparece al inicio de la película es el genio transformado. Así que eso responde a todas las preguntas. El genio puede ir y venir cuando quiera, donde quiera y puede sacar de su lámpara todo lo que se le pegue la gana. Así que solo me queda decirles, ¿qué piensan de esta teoría? ¿Tienen alguna otra por allí que quieren que les platique? Déjenmelo aquí abajo. ¿De qué teoría, de qué película, de qué caricatura creepypasta o de lo que sea? ¿Qué quieren que hable en el próximo video? También déjenmelo aquí abajo. No se olviden que antes de irse tienen que darle manita arriba, activar la campanita por si no lo han hecho. Llevo mucho tiempo diciéndoles, pero si son nuevos se los perdono. Suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y vayan a seguirme a todas mis redes sociales como Ani Martínez, AniMXTZ, Instagram, Facebook, TikTok y donde quieran. Mi nombre es Ani Martínez. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!